¿Todavía no te has suscrito? ¿A qué esperas? ¡Suscríbete! Y si no te quieres perder ningún vídeo, no olvides darle a la campanita para activar las notificaciones. ¿Qué pasa, Game Maniacos? Mi nombre es Carla y estáis viendo Ábrelo Game. Bueno, como veis, hoy os traigo un challenge que supongo que nos vamos a hartar de reír, ¿vale? Porque se llama Random Genetic Challenge en inglés, pero para el español, como vamos a jugar un poco aquí con la genética de los perros y los gatos, ¿vale? En este caso vamos a empezar con los perros. Si veo que os gusta y me ponéis abajo en los comentarios que os ha gustado este vídeo, ¿vale? Y le dais bastantes likes, pues haré la segunda parte con gatos, ¿vale? Así que, pues bueno, vamos a comenzar aquí en la pantalla de juego. Vale, tenemos ya aquí un perro. Vale, lo primero de todo vamos a... Os voy a explicar cómo funciona este juego, bueno, este challenge. Tenemos que darle en todos lados, básicamente, en plan nombre, cuerpo, raza y todo del perro. Tres veces al lado, en plan, que sea súper random, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Vale, vamos a empezar con un perro. Tenemos que hacer un perro, una perra y otros dos cachorritos que sean macho y ambra, ¿vale? Así es el juego. Así que, bueno, vamos a comenzar. Vale, macho. Vamos primero por el papi. Se va a llamar, uno, dos, tres, Pato. ¿Pato? ¿No había nombre más chulo como yo que hice? Yo le puse a mi perro de los Sin Rocket, ¿sabes? Perro que racún, pero ¿pato? Vale, apellido, uno, ¡ay! Dos, tres. Uy, tres, tres. Siempre de tres, se lo siento. Se ha llamado Ñañez. 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 Ñañez, ¿no? Sería así, creo. Me hago un lío con la I y con la ñ que no voy a... Y si lo juntas en una palabra es la bomba en mi mente. Vale. Vamos a ver. Seleccionar rasgos a la zar. Vale, se ha ido. Espérate que esto tengo que hacer taparme los ojos. Ay, Dios. ¿Ya? No. ¿Qué le pasa a esto? Vale. Nos ha salido que va a ser nuestro Pato. Va a ser un Pato, no un perro, ¿vale? Nuestro perro llamado Pato va a ser asustadizo, aventurero y glotón. Vaya mezcla más rara de cosas. Vale. Uno. Dos. Tres. Vale. Y ahora aquí en razas, como para hacerlo un poquito más random. Uno. Dos. Y tres. ¡Ay, qué mono! Espérate. Tres. ¡Ay! Es el de la sirenita. Es igual que el de la sirenita. ¿Vosotros habéis visto la película de la sirenita? Si la habéis visto, ponédmela abajo en los comentarios. Pero es que es igual que el perro este que tiene el príncipe. Igual. Pero necesita más pelo por aquí. Pero bueno. Vale. Cuerpo. Uno. Dos. Tres. Vale. Se ha quedado gordito. ¡Ay, qué gordito! Colas. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Esta cola no me gusta mucho, pero bueno. Es graciosa. Es como un donut enroscado. Uy, el culo del perro. Censure. Color y patrón de pelaje. Vale. Así, este patrón es muy bonito, pero bueno. Uno. Dos. Tres. Vale. Tenemos poquitos colores. Solo tenemos tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. ¿What? Uno. Dos. Tres. Vale. Ha salido un poquito normal, ¿vale? Ha salido normal. Y yo pensaba que iba a ser peor, pero bueno. Este es el pato. Es que se llama pato y es enorme, ¿vale? No tiene sentido esto. Ni es amarillo ni nada, ¿vale? Pelo. Pasemos. Uno. Dos. Tres. Ay, le han quitado el pelo que me gustaba, pero bueno. Este es gracioso, ¿sabes? Vale. La ropa. Vamos a hartarnos de reír un poquito. Uno. Dos. Tres. Vale. Se ha quedado con el mismo de siempre, ¿vale? Este apnes. Bastante normal. Parece un perrito un poco... Un poco no. Muy normal. Vale. Ahora la cara. Vamos a reírnos ahora un montón. Vale. Una. Dos. Tres. ¿Qué es esta cara no le pega con ese pelaje, no? Parece Scooby-Doo. Scooby-Scooby-Doo. Vale. Orejas. Una. Dos. Tres. Scooby-Doo. Orejas mini. Ah, no. Pero tiene creo las orejas pequeñas el Scooby-Doo, ¿no? Sí, creo que sí. Vale. Locico. Uno. Dos. Tres. Un poquito raro, pero bueno. Ostras, me da a Locico. Ojos. Una. Dos. ¡Ay, qué chulos! Tres. Ash. Me quería haber quedado con los anteriores, pero bueno. Vale. Aquí tenemos a nuestro queridísimo pato Yáñez. Sí, creo que se pronuncia así. Su apellido es súper raro. No me pidáis mucho más que me cuesta tela, ¿vale? Es la raza Bobtile. Se llamaba. Vale. Se llamaba Bobtile. La anterior. ¡Ay! ¿Tiene el ojo diferente? Sí, tiene un ojo distinto al otro. Guay. Vale. Ahora vamos a crear a su querida esposa. Que, por cierto, una cosa que quería deciros es que aquí no hay para poner en plan cónyuge. Es solo padre, hermano, hijo. Eso deberían ponerlo y estaría guay, la verdad. Estaría guay. Aunque, obviamente, los perros no se casan. Pero más que nada para que se sepa en plan marido-mujer. ¿Sabes? Pero bueno, aquí tenemos a su queridísima mujer. Que, bueno, todavía no... Tranquilos. No os asustéis. No puede quedar así. Aunque es bastante mono este perro, la verdad. Pero bueno. Vamos a ver. Ha salido con esta voz. Vaya con voz más rara. Vale. Vale. Ha salido glotona, peluda y tozuda. Mira, un combo de cosas que no veas. O sea, no va a necesitar mucha comida. Que va. Tampoco... O sea, va a necesitar mucha comida. Va a soltar mucho pelo. Nos va a llenar de pelos la casa. Y encima es una tozuda. Súper combo. Coco... Vale. El nombre que nos hemos elegido que se me ha pasado. Se va a llamar... Una, dos, tres... Coco. Uno, dos, tres... Coco Álvarez. Vale. Ese apellido es mucho más fácil de pronunciar que... Yáñez. O ñáñez. O ñáñez, creo que es, ¿no? Vale. Coco. Un nombre bastante chulo. Que, por cierto, es una nueva película de Pixar que quiero ver. No sé si vosotros también lo estáis deseando. Pero yo sí. Uno, dos, tres. Tres. ¡Ay! ¡Qué mono, por favor! Coco, este te pega porque es así como blanquita. Bastante cuca. Vale. Cuerpo. Uno, dos, tres. Vale, delgadita. Cola. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Le han cortado la cola! Esto lo odio. Siempre que veo a un perro y un plan... Pobrecito. Le han cortado la cola porque eso además tiene que doler tela. Vale. Color de patrón de piel. Vale. Uno. ¿Qué? Dos. Tres. ¡Ay, qué mona! Vale. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Pero qué? Han hecho al perro. Uno, dos, tres. Vale. Este perro es más como fantasioso. Os ha ido a la peluquería. Es tipo glamour ahí. Quiero ponerme algo que me resalte. Algo que si mi dueño me pierde, se sepa que soy ese perro morado. ¿Sabes? Vale. Pero bueno. Que se identifique más rápido. Vale. Uno, dos, tres. El pelo le ha quedado así cortito. Bastante cuco, la verdad. Pero bueno. Ya con el pelo morado ya es un poco rara, pero está guay. Uno, dos, tres. No. Pobrecita. Han dicho, mira, sabes que eres demasiado fea. Vamos a ponerte una máscara para no verte. Pobrecita. Si era súper chula. Vale. Voy a hacer una cosa para que ahora le podamos ver bien la cara. Le voy a quitar esto. Vale. Y ahora luego se lo ponemos. Y mira el collar. Qué guay. Ahí con pinchos. Esto supongo yo que a lo mejor puede ser que hasta se haga daño. Pero bueno. Vale. La cabeza que no la habíamos hecho. Una. Dos. Tres. Ay, qué mona. Con las orejitas así caídas. Vale. Orejas. ¿Para qué hablo? Una, dos, tres. ¿Para qué hablo? Si es que siempre que digo que algo me gusta del perro que le ha salido, se cambia al final. Sí o sí. Aunque está graciosa también así. Pero bueno. Ocico. Una, dos, tres. Pedazo nariz. Vale. Ojos. Una, dos, tres. Ay, qué guay. La verdad. Está bastante chula el perro. Pero es un poco raro que sea morado. Pero bueno. Vale. Le voy a poner así. Pero voy a ponerle otro estirido que sea en plan que se deje ver. ¿Sabes? La cara. Porque va a ser un poco raro que se vea todo el rato así. Bueno. Aquí la tenemos a nuestra hermosísima Coco. Pobrecita. Vale. Y ahora vamos a ver cuáles van a ser sus hijos. Ya tenemos aquí a la mami y al papi. Así que toca los bebés. Vale. Vamos a hacer un cachorro. Y la madre tiene que ser obviamente nuestra Coco. Coco y Pato. El dúo perfecto. Cómico. Vale. Vamos a hacer primero un cachorro. A ver. Tres veces. Una. Dos. Tres. Vale. Ha salido la madre. Perfecto. Perfectísimo. No había podido salir mejor al padre. A la madre. Vale. Tiene los ojos así distintos como el padre. Ha cogido uno de la madre y otro del padre y lo ha hecho así. Se han fusionado. Vale. Vale. Así que vamos a verlo ahora como es en edad adulta. Aunque lo vamos a poner como cachorro. Pero lo vamos a poner primero como edad adulta para verlo. En plan bien como va a ser el perro. Ha salido bastante a la madre. Vale. Tiene algunos rasgos del padre pero bastante a la madre. Está bastante chulo. La verdad. Vale. Vamos a ponerlo así como cachorrito. Qué mono. Vale. Y los rasgos vamos a hacerlo... Bueno. El nombre primero. Uno. Dos. Tres. ¿Esto qué son? Todos los animales. Ok. O sea. El padre pato. Bueno. La madre es coco. Una comida. ¿No? Y el hijo se llama tortuga. Tortuga. ¿No había más nombres en serio? ¿Por qué? Vale. Elige rasgo. ¿Se ha puesto? Sí. Vale. Se ha ido. Se ha ido. Vale. De aquí no me puedo salir. Vale. Fiel. Cazador. Y bribón. A ver. Bribón. Que no lo he visto nunca. A ver. Dice. Estos perros nunca traman nada bueno. Suelen portarse mal a menudo. Y se les puede animar a hacerlo. O sea. ¿Quién quiere que su perro se porte mal? Es que no lo entiendo. Pero bueno. Si quieres animar a tu perro a que haga alguna trastada. Pues. Con los bribones lo puede hacer. Vale. Vale. Vamos a hacer ahora a la hembrita. A la pequeña. A la hermanita. La del. Tortuga. Ay. Dios. Pobrecito. Vale. Hija al azar. Una. Dos. Tres. Ay. Qué muera. Por favor. Me encanta. Ese color de piel. Súper chulo. Bueno. Color de piel. Color de pelo. Vamos a ver. La ver en edad adulta. ¿Qué tal es? Yo. Pedazo perro. Ha salido el padre de Tirona. O sea. El pelaje. No sé dónde la ha sacado. A lo mejor. La ha cogido de algún bisabuelo o algo. O de algún abuelo o abuela. Lo que sea. Pero. O sea. La estructura del cuerpo la ha cogido del padre. Y el pelaje. En plan. El tipo de forma de pelo. La ha cogido de la madre. Y luego ha fusionado las orejas de los dos. Creo. Algo así raro ha hecho esta perrita. ¿Y la cara? O sea. Tiene cara en plan de tristeza o seriedad. Que lo veas. Vale. Pero vamos a ponerla en modo cachorro. Es más mona y más cuqui. Listo. Vale. Uno. Dos. Tres. Cano Álvarez. Cano. ¿Qué es Cano? ¿Canon? ¿Como la cámara? No, hombre. Cano. Vale. Está bastante guay y original. Ahora. Vale. Se ha ido, ¿no? Se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Vale. Ya. Le he puesto. Cazadora. Bueno, le he puesto. Se ha tocado aleatorio. Cazadora. Amigable. Y verbal. Ay. Verbal. Por fin sale. Es que esto me encanta. Y es en plan que el perro canta. Se pone ahí a ladrar. Pero bueno. Ay. Qué graciosa. Vale. Padre, madre, hermano. Y ella, la hermana. Vale. Pues esta es la familia. Yáñez. Álvarez. Es, es. ¿La habéis pillado? O sea, los dos apellidos acaban en él. Y bueno, estos han sido los perros. Los voy a guardar aquí en mi galería. Como Random Genetic Challenge. Lo voy a guardar ahora mismo en la unidad doméstica mía de mi biblioteca. Pero el día que se ha subido este vídeo ya estará publicado. Más que nada lo voy a publicar el mismo día que lo subo para no hacer el spoiler a la gente que ya me sigue en los Sims. Que por cierto, si tenéis cuenta de Sims y queréis seguirme, me llamo ARTK26. Abreviatura de Artística26 por si tenéis duda, ¿vale? Así que bueno. Así que bueno, espero que os hayáis divertido tanto como yo con este challenge, este reto, este juego. Y pues ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darle un like. Que ya sabéis que es muy importante ya que pues eso, que si os ha gustado, podemos hacer una segunda parte con los gatos. Así que pues nada, también compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Que no, por favor, no tardéis mucho. Aquí jugamos un montón de juegos y son todos súper divertidos. Así que hasta otra. Adiós.